Este es el problema de los residuos que vienen generando en las últimas décadas. Entonces, ¿qué proponemos? Un plan de separación de los residuos de los residuos mundiales. Se compone de un 50% son materiales orgánicos, que en sí nos generan un problema ya que son degradados por el medio ambiente naturalmente. Y acá viene la parte inorgánica o reciclable, que son el papel y el cartón en un 17% el plástico o los petos, las botedas de gaseosa, de sodas. Acá hay elementos un poco más peligrosos, como ya sea las pilas, baterías, circuitos electrónicos, que se tratan como residuos peligrosos y tienen una alimentación a parte. Tiene un alto porcentaje de reciclado y se puede hacer indefinidas veces. Y en el caso de los metales, bueno, hay que ver qué tipo de metales. Si es mercurio, por ejemplo, no puede ser reciclado, en la situación de bien, se trata como residuos peligrosos. Entonces, los residuos sólidos urbanos pasan por una etapa de gestión. Esto representa más o menos cómo sería idóneo o ideal. Entonces, empieza a casar en el consumo. Nosotros, como habitantes o ciudadanos, generamos residuos a través de nuestras actividades humanas. Que son residuos agareños o las de la limpieza de calles, veredas. Cada municipalidad dispone un sistema de recolección y transporte. Para que, en un caso ideal, como decía, pasan por un caso de separación, lo que es compostado o un compostado, y lo que se puede reciclar, se recicla. Que se denomina fase de tratamiento. Entonces, los residuos orgánicos, para un compostaje como otro, son importantes para la recuperación agrícola. Y los residuos reciclables, pasan por plantas recicladoras, que son encargadas de recuperar los materiales, para reinstatarlos en el sitio económico. Entonces, nosotros, como decía, proponemos la separación de origen. Uno en su casa puede hacer una separación secundaria, a través de, por ejemplo, separar en un cesto, metales, cartón, plásticos, fridrios, papeles, y en el otro, comida, y otras cosas que no son reciclables, como, por ejemplo, pañales, los residuos de la jardinería, poda. Bueno, como conclusión a esto, la verdad que, más que un problema ambiental, el sistema de los residuos es socioambiental. Porque no nos podemos olvidar que mucha gente vive de lo que nosotros desechamos, entonces, ahí radica la importancia de separar los residuos. Buenísimo. ¿Tu nombre? Nicolás Báquez. ¿Y de dónde perteneces? De... Muy bien. Muchísimas gracias.